Hola mi gente, buenas tardes, bueno pues vamos a ver que traemos por acá en esta tardecita Nos enviaron los desde Italia Nos están enviando esta materia llamada crack Ahí están, vienen empaquetaditas y bueno Las fuimos a recoger A Tehuacán, Puebla Y bueno pues, ahí está la marca crack Y bueno pues, las vamos a reposicionar porque Pues ya de mucho tiempo Se nos, se nos fueron Se nos fue esta Kilomax Dio batalla, dio lo que tenía que dar Y bueno pues no aún así la vamos a reparar Para que nos dé un emergente imprevisto Y bueno pues aquí están Las KPA FX 28 2400 Muy recomendable, se les recomiendo Por allá mis compas sonideros A los camaradas De grupos Que quieren armar su pequeño audio también Y bueno pues, esta es una Electro Boy 1200 watts Está bien, está, está allá Parchadita Como ustedes verán Es una historia de los iniciales del norte Y bueno pues Por allá les vamos a compartir este video En unos cuantos momentos Por allá Les mando un saludito Allá A toda la raza Y bueno pues vamos a descubrirla Vamos a pedir ayuda aquí al gordito Que nos ayude Y va para afuera Vamos a checarla Dejamos tantito aquí la cámara ¿No está amigo? ¿No está amigo? A ver gordito A ver gordito La vas a estrenar A ver Cárgalas Recibelas ¿Qué tal pesa? Tampoco A ver gordita Vamos a compartir este video En unos breves momentos Ahí están De paquete Es la carcasa que trae El modelo El modelo Que pega 18FX Y bueno Supuestamente el modelo Nos dice 2400 watts 8 ohms Y pues Como les comentaba Al principio Un diseño italiano Y bueno pues Esta es la manufactura Que Que nos hace Como herramienta A los iniciales del norte Para que suenen Un poquito más Vamos a Intercambiar estos Estos que ya nos dieron batalla Ya están Y bueno pues ahí está la muestra Gracias mi gente Ahí les mando un saludito A la gente que nos sigue por allá De la unión americana Pues esta es la herramienta De los iniciales del norte Si o no gordo Si Ahí estamos Mi gordito Siempre al margen De la ayuda De su papi Y bueno ahí estamos Saluditos mi gente Gracias Gracias por seguirnos